¿Quién viene? Maestro, arranque, arranque. Bien, damas y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Como bien sabemos, señores, mercadería de entrada ilegalmente al país es secuestrada por aduana, ¿verdad? ¿Cómo? Luego, es secuestrada por aduana. Ah, sí, sí, así. Luego, aduana hace su grande remate. Es aquí uno de ellos. En esta oportunidad, esta impresionante... Uy, perdón. Esta impresionante calculadora, señores, científica. 240 funciones, señores, las mismas integradas. Por ejemplo, lo básico, suma, resta, multiplica, divide. Tanto por ciento, memoria más, memoria menos. Contiene también logaritmos, seno, coxeno, tangente. Esta calculadora se abona sin temor a equivocarme, señores, no menos. De los 240 a 250 pesos, ¿verdad? Hoy, obviando todo tipo de intermediarios, lo lleva al incompatible precio. Vale 100 pesos nada más. Pero vea qué interesante. Porque por el mismo importe abonado, caballero, va a llevar también de regalo este impresionante portatarjeta. 6 compartimientos, 4 en la parte media, que van doble y una en cada punta para 10 tarjetas. Para la SUB, tarjeta de crédito, débito, el nuevo DNI, carnet de conducir, obras sociales. Señores, todo por 100 pesos. Aquí no hay que pensar mucho ni consultar con el ministro de Economía. Esto es bueno y barato de verdad, señores. ¡Oh! ¡Buen! ¡Buen vendedor! ¿Dónde lo haces? En el fracolet Urquiza. ¿En el Urquiza trabajás vos? Sí. Muy bien. Espera, ranitas. Espera.